Ya después de su número, lo vamos a dejar con la presencia y participación de Sonido de Pasión Latina En esta gran ocasión, la gente que hoy nos está acompañando Más a ratito regresamos, también la presencia de Sonido Platino Estelar Por ahí se está comiendo ya el recalentado, en esta ocasión claro que sí Y nosotros también vamos a ir a comer en lo que viene de Sonido de Pasión Latina Y nosotros también vamos a ir a comer en lo que viene de Sonido de Pasión Latina Y nosotros también vamos a ir a comer en lo que viene de Sonido de Pasión Latina Así, así, así resulta todo el R.C. loca R.C. loca, loca Adelante, son chamba, oh Siempre con el machado de la ciudad de New York Los dos tres, los dos tres Así, así resulta los locos tres Así resulta los locos tres Así resulta los locos tres Esa noche ¿No dice Casey Plus? ¿No va? ¿No va? ¿No va? ¿Ese quiero Casey Plus? Es huepa, quiere huepa, cuál es incluso nada ¿Eh? Tengo la voz de Motorola para Casey Plus No, está Motorola, pasa buena, va Llegó el mero, mero Renzi, 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 Renzi Plum, plum Esta noche Yo, pincente por el mantón, quítela, venga Su locos tres La loca Con un saludo, para Santi Barrera, donde quiera que se encuentre Con un saludo, para Santi Barrera, donde quiera que se encuentre Con un saludo, para Santi Barrera, donde quiera que se encuentre Con un saludo, para Santi Barrera, donde quiera que se encuentre Con un saludo, para Santi Barrera, donde quiera que se encuentre Llegó toda la banda de Washington y sí, llegó toda la banda de Washington y sí, esa noche, sangre sonidera, ese chino, llegó el Cali, quien retupa más perras, puro santanero, ese chino, llegó el Cali, y esos dos chico en la bota en Motorola. La bota Motorola, la bota volgadora, ahí carón, ahí carón, ahí carón, todo, todo, todos, todos los santaneros, puro santanero, puro santanero, puro santanero. Feliz año nuevo Chamba oh Chamba oh Chamba oh Chamba oh Chamba súper ron Chamba oh Chamba Marí Chamba marí Chamba Es el rey y ella presente hoy que nos acompañando así toda la familia rey yo son claro el saludo que bueno pues hoy están presentes con nosotros bien